Estamos en Knockbox, el box pvp más difícil de todo Minecraft Listo, bueno pues vamos a probar el, el, la nueva modalidad de Knockbox Eh, que es la de... Heroes Box, a ver, vamos a verla, hay bastantes personitas Al iniciar la verdad que está un poco oscuro, así que primero iniciaría en la min inicial para conseguir el easter egg y así tener visión nocturna Ok, bueno, ya que tenemos visión nocturna les voy a volver a enseñar el easter egg Se encuentra justamente al lado izquierdo de la mina de madera, ahí lo ven, en ese huequito Simplemente volamos y aquí está la jolotito que te da todo el kit Batman Bastante bueno, eh, bastante bueno La ventaja de este easter egg es que te salta todas las minas sin pvp Así que directamente empezaríamos con la de Iron Man que aquí se vendría lo bueno Pero antes vamos a ver el mapa, a ver qué tal Ok, ok, oye, está demasiado grande el mapa Ok, el mapa se ve, está bonito, me gusta, me gusta solamente que están muy curiosas sus figuras Y más este Iron Man Pero en sí el mapa se ve bastante bueno Este no tiene unas minas excesivamente grandes por así decirlo Y se ve difícil, eh, así que ahorita vamos a verlo Bueno, pues obviamente vamos a empezar con la mina Iron Man para ver qué tal nos va Y aquí haría una estrategia Y es que esperaría a que fuera de noche para que no hubiera tantas personas conectadas Y pudiera farmear un poquito más tranquilo y conseguir bastantes kits Ok chicos, bueno, como les decía, este knockbox, este, es un box de pp muy difícil Y esta vez me la quiero pasar de la manera más pro posible, quiero trajardear Así que me metí un poquito más en la noche donde solo hay 37 jugadores Así este no me va a costar tanto farmear y al día siguiente cuando haya más es hora de empezar a dropear Ok, ya saben, la primera mina es la de Iron Man como habíamos comentado Y creo que está justo aquí, ¿no? En efecto, aquí está Y miren, como no hay tanta gente, esto no la farmeamos enseguida Aquí chicos, no se puede hacer el truco del offhand, eh De hecho, no me puedo poner los cohetes, ya vieron Literalmente, el juego no te deja Así que en lo que no hay gente voy a aprovechar para mañana, ahora sí, empezar a dropear Literalmente, si he empezado a jugar con esa modalidad La verdad es que esta era la mejor idea que se me había ocurrido Si me hubiera metido cuando nobox había abierto, me iba a ser imposible pasar de esta mina Y aunque mi meta solo se enfocara en farmear, decidí hacer tantito PvP para empezar a practicar mis habilidades Obviamente esto sería solo con kits que fueran de mi nivel Eh, voy a cambiar primero el filo Eh, ¿dónde está? El filo, ahí está Y también el pico La ventaja de meterme a esta hora es que como casi no había gente, pude conseguir todo el kit Iron Man sin ningún problema Sin ninguna dificultad conseguimos todo el kit Iron Man Ok, la siguiente es la de Spider Man Vamos a la de Spidey Perfecto, aquí este, creo que ya hay un poquito más de abusers O sea, aunque no haya personas Generalmente cuando no hay tantas personas las que quedan son los abusers Entonces hay que tener cuidadito Me voy a volver a llenar todo el inventario Afortunadamente a esta hora estaba jugando un seguidor El cual me estaba ayudando bastante dándome manzanitas Así que estaba un poquito más tranquilo de que no me dropearan Oh, mira y nos dio una no Muchas gracias Te quiero mucho, hermano Ese tipo, ese tipo está loco, eh La verdad es que en el momento de trader sí tenía un poquito de miedo Pero nuestro seguidor que creo que tenía kit Superman nos ayudó bastante Ok, en lo que ellos pelean yo voy a seguir aquí Como siempre les he dicho, farmear inbox de EP es bastante fácil Lo complicado es a la hora de tradear los objetos Listo, 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 listo Y es que a la hora de intercambiar kit debe ser bastante rápido Para que la gente no alcance a pegarte Afortunadamente esta primera vez sí logré escapar Pero la segunda sería mi fin Voy a cambiar el casco que me da visión nocturna Jesús, a ver, a ver, rápido, 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 rápido Ahí está, perfecto, vámonos No, no, no Y aquí lamentablemente como bajé la guardia fue mi fin No, hasta aquí llegué chicos, hasta aquí llegué No, no hombre bro Dios mío, se amontonaron todos ahí, eh No importa, no Lo volvemos a conseguir La única ventaja es que no tenía tantas cosas Así que esto lo pude volver a conseguir en cuestión de minutos Por cierto, un saludito a ¿Qué me ves? Que apareció aquí en el chat Después de conseguir todo el kit de Iron Man volvería a ir a la mina Spider-Man en la que me había quedado Pero ahora sí trataría de farmear sin distracciones La verdad que aunque no hubiera tanta gente se me complicaba bastante tradear los objetos Porque cada que me ponía en las telarañas gente venía a tratar de dropearme Pero tengo un truco y es que cuando te peguen debes saltar al mismo tiempo para que no quedes atrapado en las telarañas Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pantalones y elitras, ahí está, perfecto Tenemos pantalones, este Spider-Man y elitras, perfecto En este punto ya tenía la mayoría de las cosas más importantes Que vendría siendo el pantalón que te da muchísima más vida Las elitras que te dan protección y aparte te aumentan el daño Y ahora solo me faltaba el filo Por suerte Nacho estaba ahí y nos regaló unos cuantos kits para que pudiéramos avanzar mucho más rápido Pero obviamente esto no los usaría, sino que los guardaría por si en algún caso me llegan a dropear Regresaría de nuevo a la mina de Spider-Man para farmear lo último y ahora sí conseguir todo el kit Pero en verdad, una cosa que odio de Knockbox es que tiene unos malditos empujes Y obviamente me la aplicaron y me dropearon Mátenme, ya mátenme bro, ya mátenme No, es que no sé cómo, no sé cómo escapar de esto, la verdad, hermano Uy, no bro, escapamos pero nos mataron, ok Pero aún así no me rendiría Volvería a las minas en las que estaba y otra vez conseguiría todo lo que tenía Pero mientras estaba haciendo esto vi a este jugador tranquilo de la vida y decidí empujarlo para dropearlo Es que no, no sé cómo le hacen para salir estos, estos cuates, eh No sé cómo, ok Primera kill, primera kill Uh, buenísima, primera kill, hermano Pero la verdad es que sentí feo así que le regresé todas sus cosas Después de eso volví a farmear en cada una de las minas Pero esta vez estaba mucho más concentrado y pude llegar hasta la mina Loki Así que por este día habíamos terminado Ahora tocaba esperar a que hubiera más gente para empezar nuestro modo pro Dos mil años más tarde Bueno, como ven, este, ya, este, estamos otra vez 102 jugadores Eh, nos quedamos en el kit Loki que ayer nos costó un poquito pero no tanto Como nos va a costar ahorita pasar al siguiente nivel Pero de igual manera, este, eh, la ocasión de hoy era tratar de dropear gente Así que vamos a ver qué rollo Bueno, pero antes debía conseguir un empuje todavía un poquito más cheto, ¿no? Como la manera más fácil de dropear gente en Nobox es usando el empuje Decidí irme a la mina de diamantes para conseguir unas cuantas monedas y poder mejorar el mío Pero realmente yo estaba bastante confiado por tener un kit bastante alto Así que decidí hacerle PVP a cualquiera que se me atravesara ¡No! Es que... Ok, debo tener cuidado, debo tener cuidado Quiero tratar de dropearme a alguien aquí Nadie tiene un kit tan bueno, pero, este, no sé, causa Aquí había un jugador en específico que tenía un kit de Spider-Man y me estaba reventando las pelotas Así que me lo llevé a un lugar alejado para poder hacer solamente PVP con él Ándale, no, no que muy verga, estúpido, 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 bastardo No, hombre, eres mi puta, eres mi puta Ándale, ándale Chilla, 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 chilla Chilla Ándale, p... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¡No puedes! ¡No puedes! Esta batalla la tenía más que ganada, pero por mi orgullo y por confiarme Esto terminó bastante mal Ok, cuidado Uy, casi me dropea, casi me dropea ¿Qué? ¿Qué? Todo mi farmeo de ayer valió para pura verga ¿Por qué me confié tanto? No lo entiendo ¿Por qué siempre me pasa lo peor a mí? Toda la noche farmeando para que me pase esta horrible cosa, no puede ser Lamentablemente volvería a tener que iniciar desde el principio Pero ahora estaría mejor preparado Iría a la primera mina con PVP que era la de Iron Man Pero justo cuando intentaba tradear algún objeto quedé atrapado Y volvió a suceder lo mismo ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Déjame en paz! ¡Soy inocente! No mames, bro Me he dado cuenta que la única desventaja de este servidor Es que está lleno de autoclickers Y lleno de ratas hijas de su pu... Y obviamente salir de aquí fue imposible ¡No, bro! ¡Ah, ya había salido! ¡Puto juego! ¡Ah, de verdad que odio! Odio Knockbox, te lo juro que odio Knockbox Pero no importa, vamos de nuevo a volver a conseguir el kit que tenía Mi meta ahora solo era volver a conseguir mi kit Loki Después de ganar desprevenido a casi toda la gente que ve esta mina Puede conseguir otra vez todo el kit Iron Man También tengo todo el kit Iron Man otra vez Vamos con la de Spidey Es que la gente aquí es bien asquerosa, de verdad, hermano Ok, esta mina está más tranquila No hay tantas personas ahorita Entonces, este... Bastante bien Mira este puto... ¡Ah! Este tiene empuje, ¿eh? ¡Este tiene empuje, eh! ¡Hola, a ver! ¡No mames, wey! ¡El auto! ¡Ah, la puto juego! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Ah! De verdad, ahorita que estoy editando este video Me estoy enojando de una manera de que... ¡Ah! Me acuerdo y es que de verdad Este puto juego me tiene hasta la vera Una cosa que me desesperaba bastante Es que la gente con el mismo kit que yo Me bajaba demasiada vida Y yo apenas le bajaba dos corazones Para estar un poco más seguro Decidí ir a la mina de diamante Para conseguir unas cuantas monedas Y también conseguir un totem Para que no fuera tan fácil de dropear Totem, totem Es aquí, ¿no? Un totem, ya Ahí está, perfecto Otra vez, Spider-Man, este... Lo bueno que las minas se reinician rápido, eh Y de nuevo, después de estar tratando De farmear tranquilamente Y hacer PvP No lo conseguí Y me dropearon Ándale, 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 por... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que sal! ¡Sale! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! De verdad Bueno, yo también por pendejo, wey Al chile, yo también por pendejo Otra vez volvería a empezar desde cero Pero ahora ya ni siquiera trataría de hacer PvP Solamente me farmearía los kits Y me iría rápido Obviamente había uno que otro castrocito Que trataba de dropearme Pero aún así yo conseguía salir Bueno, al menos eso creía No, bro, otra vez, bro Otra vez No, ya, mátame, pendejo de mierda Mátame, pendejo Métame, métela, ven Métela, vionga No, sí, mátame Ah, puto juego de mierda Aquí ya estaba en mi límite Literalmente ya no quería seguir jugando Pero pues tengo que grabar este video para ustedes Y luego empecé desde el principio Pero parecía que cada vez Todas las minas estaban aún más llenas En la primera mina con PvP Se había vuelto imposible tradear Porque todos se amontonaban Para poder dropearte Después de conseguir el primer kit De la primera mina sin PvP Me encontré con este seguidor El cual me reconoció Y me dio un kit Bendito seas Bendito seas Te quiero mucho Gracias, gracias, gracias Bendito seas Jacob Te quiero, te amo Gracias Denle todos un aplauso a Jacob Volví a tener prácticamente el kit que tenía anteriormente Así que me fui a la mina un Loki para mejorar el pico Pero no me duró la felicidad ni 5 minutos Ok Tenemos otro seguidor Tenemos otro seguidor Uno más Hola, 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 hola No puede ser No, bro Acababa de aparecer Ayúdenme No, por favor Por favor Pensaste que era mi fin Pero no Afortunadamente un seguidor Alcanzó a sacarme Y pude escapar Más totem, chicos Creo que voy por más totems Después de un tiempo Un clan me invitó Y como la verdad Es bastante difícil jugar Aquí solo decidí unirme Con un clan estaba un poquito Más confiado de poder hacer PvP Ya que entre todos Nos cuidábamos Hijo de puta ¿Todavía que te ayudé a salir? Maldito bastardo ¿Es de mi clan? Ok, es de mi clan Ok Mira, ese es de mi clan Es de mi clan Ay, gracias, bro Gracias, muchas gracias Muchas gracias Ok, ok Ya son dos del clan Ay, gracias a Dios Bendito sean Creo que Nobox solamente se juega con este ¿Cómo se llama? Con clan Porque si no, no se va a poder, eh Y a la hora de farmear También era un poco más fácil Porque todos te cuidaban Y también les agradezco muchísimo Por todas las cosas que me dieron La verdad que estaba demasiado pobre Pero ustedes me ayudaron ¡Ladrón! ¡Ladrón! Ah, bueno Pero sí los agarré Sí los agarré Sí los agarré Ahí está, perfecto Ok, me siento un poquito más tranquilo De que tengo un clan Que me apoya Y también muchas gracias Por las veces que me salvaron Puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser No, no puede ser No puede ser, no puede ser ¡Cómate esto! ¡Cómate esto! ¡Cómate esto! ¡Cómate esto! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! No, es que sí Hace un parote tener compañía, chicos Hace mucho paro tener compañía Pero desafortunadamente Eso no evitaría mi destino Hasta aquí llegué, chicos Hasta aquí llegué ¡Otra vez! ¡Voy a volver a morir! ¡No! ¡No! Ya no puedo De verdad, no puedo No puedo en este box No sé cómo la gente le hace De verdad, de verdad ¡Ah! No, chicos Ya me cansé De verdad Ya no quiero Nunca voy a poder con este box De verdad Necesito estar bien organizado con alguien Llevo siete muertes Solo me atropeo una persona ¡Ja, ja! Pero bueno, chicos Muchas gracias por Por ver Los quiero mucho Gracias por el apoyo Y nos vemos Adiós ¡No! 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 ¡No!